Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenida querida Débora, querido Roberto, querido Juan Carlos, muchos años haciendo proyectos juntos, nada me da más alegría que presentarlos en Fundación Casa de México en España. Este libro, Aguacate, publicado en 2022, aborda todos los aspectos posibles del aguacate, así como hacen sus libros de la Tacopedia, que es todos los posibles tacos, pues ahora todas las posibles variaciones del aguacate. Tuve oportunidad de ojear el libro hace rato y qué barbaro, es una maravilla. Son cuatro capítulos y el libro Explora, para empezar, su origen, las características físicas, sus propiedades alimenticias, las especies diferentes que tienen, su relevancia en México y en el mundo y su presencia en el recetario del país, la versatilidad de sus usos y su trascendencia internacional. Es uno de esos productos de México para el mundo. Si bien es cierto que contar, cortar un aguacate o conocer su proceso de oxidación requiere de arte, técnica, integrarlo de manera virtuosa en la alimentación, cuenta también con cierto grado de complejidad. Aquí nos podrá decir el chef Roberto de Barracuda, el mejor restaurante de Madrid. Este, sus retos guacamoleros. Por esta razón, bueno, aguacate incorpora 50 recetas desarrolladas por cocineras tradicionales y chefs, transmitiendo al lector audaces interpretaciones del mole, ceviche, tostada, taco o el famosísimo aguacate, de la mano de grandes nombres de la gastronomía mexicana. Desde una perspectiva editorial, aguacate más que nada, pues es una de estas muestras de diseño gráfico que les encanta, la editorial Trilce, que se nutre de arte callejero, de originales manifestaciones visuales, de todos los rincones de México y nuestro reconocimiento a estos grandes editores, Juan Carlos Mena, Débora Holtz, por otro título imprescindible del catálogo de Trilce. Enhorabuena también por el merecido premio Gourmand al mejor libro de gastronomía del mundo. No hay ninguna duda de que aguacate y ustedes lo merecen. Queridos Débora, Juan Carlos, gracias por elegir a Fundación Casa de México en España para dar a conocer en Madrid esta excelente obra. Y apreciado Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un deleite tenerte por aquí. Bienvenidos. ¿Qué hay? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Les agradecemos muchísimo su presencia y su amor al aguacate, que creo que eso es lo que nos tiene aquí reunidos. Y para nosotros es un increíble placer estar aquí porque tengo que decir que este es el segundo proyecto que hacemos con Casa de México. Estuvimos ausentes en el proyecto anterior que hicimos, que fue la exposición de Pedro Frideberg. Y nos agarró exactamente la pandemia, así es que hicimos todo a larga distancia. Por lo tanto, estar aquí hoy sí presente es un placer. Y muy agradecida con, obviamente, con Susana Pliego, a quien también conocemos desde hace mucho tiempo. Hay varios por aquí que son autores de Trilce. Por ahí está Toya Arechabala, que tuvimos el placer de publicar su libro sobre José Alfredo Jiménez. De Susana publicamos el libro sobre Diego Rivera, el mural que tiene Diego en Nueva York, que había y que se destruyó el hombre en la encrucijada. Y entonces, bueno, pues esto es una reunión de amigos. Estamos muy contentos porque Aguacate, al igual que todos nuestros libros, son un infierno. O sea, creemos que nunca se van a acabar porque son proyectos muy, muy empeñosos en términos de información. Somos muy obsesivos, compulsivos con lo que queremos contar sobre un producto o un tema. Y, bueno, como ya lo dijo Susana, luego le metemos caña aquí, Juan Carlos Mena, al diseño. Y para nosotros es un privilegio que esté aquí Roberto Ruiz, a quien conocí, gracias a Ulises Culebro, que por ahí anda, el extraordinario ilustrador mexicano que lleva 73 años aquí diseñando para el periódico El Mundo, ya no sé cuántos. Obvio no 73, al revés, pero muchos. Y gracias a él llegué de manera inmediata a Roberto, a quien pude entrevistar largo y tendido y que obviamente, pues, todo lo que nos dijo sobre el aguacate y su penetración en España está en el libro que ya estaremos hablando de ello. Nosotros quisiéramos hacer una pequeña introducción de quiénes somos, de quién es Trilce, para que agarren la onda de dónde venimos, por qué hicimos un libro de aguacate. Y voy aquí a ver si le agarro la onda. A ver. Este fue nuestro primer libro, Este jardín es una ruina. Fue un libro que hicimos en honor a un amigo y de ahí nos seguimos editando poesía. En el nombre llevábamos la penitencia porque Trilce es un libro de poemas de César Vallejo, un poeta peruano. No me voy a detener en cada cosa que hicimos, nada más sí quería rendirle tributo a Álvaro Quijano. Este es su libro póstumo. Entre una serie de amigos decidimos publicarlo y de ahí nos seguimos para adelante. Y bueno, pues, tenemos una colección de poesía. Obvio nuestro primer libro. Yo soy, y bueno, Juan Carlos también, apasionada de la música. Así es que este libro Son de Cuba fue lo primero que publicamos cuando Cuba no estaba de moda. Antes del Buenavista Social Club nos especializamos en hacer cosas que van contra el todo. Y esto, aunque no lo crean, así fue porque pues nadie pelaba a los cubanos ni nada. Entonces, este libro, que además es de un fotógrafo español, bueno, él se dice catalán, pero es español, Tomás Casademunt. Y el primer proyecto que hicimos de cultura popular, que se volvió nuestra pasión desde el año 1995, es Sensacional de Diseño Mexicano, que es una loa a la gráfica popular de México, que es una idea de Juan Carlos, que vivió 10 años en Barcelona, llegó a México y se maravilló con los letreros de los changarros, de los comercios, de las vulcanizadoras. Y la manera tan particular que tenemos los mexicanos de anunciar nuestras cosas, que obviamente distan mucho de ser el logotipo de McDonald's, el logotipo de General Electric, etcétera. Y que bueno, todas estas marcas son las que hoy vemos en todos los países del primer mundo y ya a duras penas vemos algo de esto. Entonces, bueno, Sensacional fue, digamos, como el punto de partida para una obsesión con la gráfica popular. Y pues a mí lo que nos gusta compartir con ustedes es que además de hacer libros o como punto de partida tenemos el libro, pero después hacemos la exposición. Esta exposición pues ha estado en muchos lugares, muchas ciudades del mundo, por fortuna. Es una especie de blow up de la gráfica popular. Ojalá algún día la podamos tener en Madrid. Lo más que hemos tenido es Zaragoza, un cachito de la exposición. Y bueno, pues ahí ven algunas imágenes. Hemos estado en Alejandría, en Egipto, en Colombia, etcétera. Y bueno, hicimos el merchandising porque si ya teníamos la exposición había que hacer la bolsa, la camiseta, etcétera. Y bueno, pues ahí tienen alguna de las cosas que hicimos. Y luego, pues obviamente, como hicimos varias entrevistas para la exposición, hicimos la serie de televisión. Creo que no se va a poner, no. Nortec, que son estos chavos que empezaron mezclando música norteña con tecno y generaron un movimiento increíble que se llama Nortec. Entonces, este es el primer libro con frontera. En la parte norte está en español y en la parte sur, digo, en la parte sur en español y en la norte en inglés. Y ahí tienen algunas páginas tipo de libro. Nos da mucho gusto haber publicado el primer libro de lucha libre en el mundo. Obviamente no porque fuéramos fanáticos de la lucha libre, sino de Lourdes Grobet, a quien le rendiremos tributo. Siempre una genia absoluta que en los setentas no solo fotografió a luchadores, sino que se fue a meter a sus casas, lo siguió a las películas, a todo lo que se puedan imaginar, haciendo el trabajo más increíble que se ha hecho de este tema. Ahí lo tienen las fotografías de Lourdes. Y bueno, pues hemos presentado obviamente con un ring y luchadores y ahí le metemos candela a donde vamos. Aquí tuvimos el privilegio de tener esta exposición en Foto España, en la Casa de América, hace ya muchos años. Y bueno, pues la idea era nada más que vean que pues tenemos una especial pasión por la cultura popular. Esta es la representación de la pasión de Iztapalapa. Luego hicimos la exposición en las rejas de Chapultepec. Monsiváis, que fue pues un pensador, escritor muy importante. Hicimos una guía con todo lo que dijo de la Ciudad de México, de todo corazón. Fanatic Wars, los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, que un fotógrafo español, Marcel Rius, se fue a meter a sus casas. Vean nada más qué padre. Bueno, qué tal. Una genialidad total. Y bueno, libros de arte y demás. Pedro Frideberg, que es la exposición que tuvimos aquí. Y quería llegar a la Tacopedia, pero bueno, Cholombianos, que es otro movimiento musical que derivó en una moda maravillosa que si hubiera sucedido en cualquier otra parte del mundo estaría en la portada de Vogue. Y eso es lo que descubrió esta diseñadora de moda inglesa increíble que lo siguió durante cinco años. Es un movimiento surgido en Monterrey, en el norte de México, a partir de la cultura colombiana y de los mexicanos radicados en Estados Unidos, a los cuales les dicen cholos, y por eso estos son los cholombianos. Y hicieron un nuevo tipo de música que se llama Cumbia Rebajada. Es una cosa que suena así. Inventaron un tipo de baile, toda la ropa que ven, unos genios totales. Y desgraciadamente a veces en México todos estos movimientos son desdeñados hasta que no son apreciados fuera de México. Y bueno, aquí tenemos, y bueno, llegamos a lo importante que es la Tacopedia, que fue, nosotros no somos chefs, no sabemos absolutamente nada de cocina, simplemente somos adoradores de los tacos. Y como todo buen mexicano, acabando el reven, la fiesta, a la hora que sea, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, nos vamos a echar unos tacos. Entonces, un buen día, después de una fiesta, nos fuimos a echar unos tacos a las cinco de la mañana, ya así con palillos de ya no puedes ni ver. Y me quedé maravillada viendo al taquero que puede hacer no sé cuántos miles de tacos por segundo, obviamente el del pastor. Y al mismo tiempo que ya está el pastor hecho con la tortilla recién hecha, la mesa está puesta, la salsa ya está. O sea, es un mecanismo de relojería suiza perfecta, ¿no? Tanto que nos critican a los mexicanos que si nos tardamos que ahorititita, bueno, en las taquerías no hay ahorititita, todo funciona a la perfección. Y todo este concierto, esta maravilla, pues a las cinco de la mañana me pareció que merecía una loa y de ahí nace la Tacopedia, que es la primera enciclopedia del taco. Y bueno, este es el índice que para quienes hayan estado en México, así se anuncian los tacos en las taquerías. Y bueno, tiene diversos capítulos para abrir boca, obviamente todo parte del maíz y de la cultura de la tortilla. Hicimos la lotería taquera porque nos pareció aburridísimo hacer una lista de todos los utensilios y todo lo que se necesitaba o que rodeaba la cultura del taco, los animales para taquear, ¿no? La res, el cerdo, el carnero, el cabrito. Y bueno, y luego empieza el capítulo, vamos a echarnos unos tacos. Y ahí con la ayuda de Alejandro Escalante, que es un cuate que además conocí de una manera fortuita, maravillosa, en una fiesta, como se tiene que conocer y en fin, ya acabamos con una gran relación. Y ahí tienen los 16 tipos de tacos y cada tipo de taco pues tiene una referencia que ven ahí a mano derecha, que es de dónde viene el tipo de taco, con qué se prepara y de qué animal proviene, ¿no? Y luego cada capítulo tiene los mejores y aquí bien como está armado pues el principio de cada capítulo. Ahí, por ejemplo, es el taco de canasta, porque además cada taco tiene su horario, a nadie se le ocurriría comer un taco de canasta en la noche, ¿no? Hay que comer a las 12 del día el taco de canasta y perseguir al de la bici. Obviamente las instrucciones para echarse un taco, porque nos horrorizamos cada vez que alguien quiere usar este tenedor y cuchillo para cortar un taco, entonces ahí está el instructivo, que lo pueden consultar y bueno, esto fue, cuando terminamos el libro cinco años después, nos dimos cuenta que en cada rincón de México hay un tipo de taco que valía la pena resaltar. Entonces eso terminó en este mapa, que se llama la tacografía, donde pueden ver de manera general el tipo de taco que hay en cada estado de México, ¿no? En Chilame está gorda, que son todas las derivadas del taco, las gorditas y demás. Y bueno, pues de manera, no sé, milagrosa se publicó en inglés, lo publicó Faydon, se publicó en sueco, aunque no lo crean, la tacopedia está en sueco, porque tienen una pasión por el taco que se llama Taco Friday, Fretag, o quién sabe cómo se dice, acabamos de estar en Suecia, pero no aprendimos ni cómo se decía el aeropuerto, o sea, no, 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 imposible. Entonces bueno, ahí está la tacopedia en sueco, en italiano, y acaba de salir la nueva edición. Ahí le voy a parar, si le quitas ya la presentación de Trilse, no sé si por ahí me oye, porque si no esto es infinito. Bueno, el chiste era ese, decirles que con la tacopedia iniciamos esta pasión gastronómica a nivel editorial y después publicamos otro libro que también se deriva de la tacopedia, que es Acridofagia, porque entrevistamos a la máxima experta en las propiedades del insecto, las propiedades nutricionales del insecto, y nos dimos cuenta que era una especie de panacea como la proteína del insecto convertida en harina, podía ser un sustituto de las vacas y todo lo que consumimos de manera bastante irresponsable, porque es lo que más contamina el planeta por el territorio, por el agua que consumen, y sobre todo por los gases, que son los que crean, los que más aportan al efecto invernadero. Entonces hicimos Acridofagia, ya está agotado, después con Omar Millán hicimos el Marciano y la Langosta, que es un recorrido por la gastronomía de Baja California, una joya, porque Omar se recorrió toda la parte de Baja, la parte norte de la península de Baja California, entrevistando a los que hacen quesos, a los que hacen etcétera, etcétera. Y en la tacopedia hay un capítulo dedicado al guacamole, porque no hay manera de entender un taco sin el guacamole. Y entonces nos dimos cuenta que el aguacate de repente se había convertido en el superstar, así en la superestrella del planeta, y decíamos, pues qué raro, si el aguacate siempre estuvo ahí, o sea, que le vieron de repente, o sea, es como si de repente todos comieran papaya o todos comían jícama, o sea, que tiene de especial el aguacate para haberse convertido en eso. Entonces, ahí empezó esta aventura de tratar de investigar qué es lo que había hecho al aguacate tan popular a nivel mundial. Y es, obviamente, el superalimento que está en boca de todos y que ha conquistado al mundo. Nos llevó, pues, más de 120 cuartillas darle respuesta a esta pregunta. Tuvimos la colaboración de muchos investigadores, expertos en etnografía, en historia, obviamente en gastronomía, cuyos artículos son la base con la cual se construyó este libro. Jamás dejamos algo como nos lo entregan, o sea, lo diseccionamos, le quitamos, le ponemos, lo redactamos, pero la base de todo esto viene de gente muy experta en el tema. Y, bueno, hay 31 capítulos y todo termina con un recetario, que obviamente no podíamos tener un libro del aguacate sin un recetario. Pero, bueno, lo que más nos sorprendió es que hasta hace muy poco tiempo, el aguacate era considerado una fruta casi maldita porque era negra, fea y tenía la piel rugosa. Entonces, en muchos lados le decían la pera cocodrilo, aunque no lo crean, la pera cocodrilo, y nadie se la quería comer. Entonces, para los quienes hacían y sembraban aguacate en California, porque querían vender más aguacate, hicieron una campaña, le metieron muchísimo dinero al marketing y, pues obviamente, Hollywood contribuyó de manera importante a que el aguacate empezara a tomar otro rumbo. Contrataron a esta mujer, que es Angie Dickinson, la mujer policía, no sé si alguien se acuerda de ella, que, bueno, era muy famosa por sus piernas, como podrán darse cuenta, y además el aguacate tenía la mala fama, no solo de ser rugoso, horrible y negro, sino que era muy engordativo, entonces, porque tenía grasa y no sé qué. Entonces, bueno, la California Avocado Commission dijo, no, 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 no engorda y además es grasa de la buena, etcétera, y crearon un personajito que se llama Mr. Ripe y empezaron con todas estas campañas. Y lo que realmente detonó a nivel mundial la pasión por el aguacate fue que México firmó el Tratado de Libre Comercio, gracias al cual los aguacates de México empezaron a exportarse a Estados Unidos y para empujar la demanda decidieron hacer una campaña para comer guacamole como el snack el día del Super Bowl. Entonces, el bowl de guacamole provocó el guacamole touchdown, que son, en un día se consumen 131 mil toneladas de aguacate, es una locura, o sea, se sientan con él, y además que el Super Bowl dura muchísimo, entonces imagínense, porque no es como un partido de fútbol, que dura ahora 45, o sea, con todos los comerciales es infinito aquel. Y, bueno, pues obviamente el guacamole, el santo guacamole se convirtió en el rey de… No, no pelen eso. Ok. Y, pues, la fruta número uno del mundo. Pero, como les decía, pues si el aguacate siempre estuvo ahí, se tienen nociones de… Bueno, nociones, hay investigaciones que prueban que los primeros vestigios, pero no de la actividad humana, provienen de California, pero la primera vez, o más bien la primera vez que se constató que había aguacates que habían sido sembrados por un ser humano, fue exactamente en las cuevas de Coxcatlán, en Puebla, un arqueólogo norteamericano, McNeish, que descubrió los primeros vestigios de aguacate sembrados por el hombre hace miles de años. Y de ahí el aguacate empezó su larga travesía, aunque, pues, obviamente era muy preciado por las culturas mexicas, mayas, etcétera, que no solo se lo comían, sino que lo utilizaban como moneda de cambio. En todos los códices, se puede ver cómo el tributo era pagado con aguacates, a tal grado que había dos ciudades importantes llamadas aguacatlán. Y, en fin, aguacate, para los que no sepan, aguacatl es una palabra náhuatl, que quiere decir, como la foto indica, testículos. Entonces, muy listos los aztecas dijeron, pues, esto a qué se parece, pues, testículos. Entonces, eso es lo que quiere decir aguacatl, para que ahora que se lo coman le den ahí otra interpretación al testículo del árbol, y porque guarda la humedad, etcétera, etcétera. Bueno, el aguacate tuvo un largo trayecto desde las culturas antiguas hasta que llegó a Mesoamérica, a Sudamérica, y a partir del siglo XVI y de la conquista de América por los españoles, empezó a viajar tanto a Europa como a Asia, con la nago de China, el galeón de Manila, etcétera. Y, bueno, aquí hicimos como un mapa con los años en los cuales el aguacate llegó a todas partes del mundo. Y, como les decía, para los mexicanos el aguacate, pues, es impensable sentarse a comer si no hay un aguacate. Hay frases célebres, dichos, como agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿qué es? El aguacate, desde luego. Y, en fin, está muy relacionado con todos los platillos principales desde las tostadas, los tacos, el salpicón, el pasol, el huarache, cualquier cosa que se puedan imaginar, tiene aguacate. Pero en el mundo hay más de 90 variedades de aguacate, de México vienen como 30 aproximadamente, y pocos saben que el rey del aguacate, el aguacate Haas, se debe a este señor que era un vendedor de puerta en puerta, que es el señor Rudolf Haas, que un día vio una foto de un árbol de aguacate que le colgaban dólares y dijo, ah, hay lana en el aguacate, pues, hay que plantar aguacate. E hizo un injerto de aguacate guatemalteco con mexicano y así, pues, nació el primer aguacate Haas. Él fue el primero en exportar el aguacate al mundo y como el aguacate Haas tiene propiedades muy apreciadas porque madura en el camino, se puede cortar verde, etcétera, etcétera, pues, se convirtió en el rey de todos los aguacates. Obviamente, el principal productor de aguacate en México es Michoacán, el estado de Michoacán, se disputan entre Tancítaro, Uruapan, quien es el número uno, pero bueno, estamos produciendo muchísimas, 8.1 millones de toneladas y 3.3 de cada 10 aguacates provienen de México en el mundo y se está exportando a todos lados. Muy importante la nueva exportación que hay hacia Asia y todo este aguacatismo en Asia nació porque un chef en Vancouver y otro en California, se disputan quién fue el primero, decidió ponerle aguacate al sushi, lo que se llamó el California Roll, uno se llamaba Tohu y otro Mashita y yo no sé si tú te sabes la historia, pero bueno, entre esos dos se disputan quién fue el primero, porque no encontraron, ¿cómo se llama ese pescado que es como muy mantequilloso? El pez mantequilla y entonces las cualidades mantequillosas del aguacate le permitieron sustituirlo en el aguacate. Y obviamente, la otra gran característica del aguacate es que se considera umami, creo que es el único alimento umami, no sé, hay otro. Entonces, bueno, además de todo es, es que el jamón es umamina, eso dicen aquí en España. Ok, bueno, pues es humano. Y ahí están los tres, los diez países productores, México, República Dominicana, Perú, Colombia, que por aquí hay un productor colombiano que luego estaría padre que nos ilumine. En el libro hay una entrevista con un mexicano que gracias a unas copas que se fue a echar a una cantina, decidió irse a sembrar aguacate a Colombia. Y en el libro está la entrevista con él. Y bueno, pues ahora hasta Israel está sembrando aguacates. Y en fin, me voy a ir un poco más rápido porque está tremendo. Y bueno, el aguacate es una fruta, ¿no? Hay quien insiste que como se le echa sal es verdura, ¿no? Nace en el árbol, tiene una semilla y es fruta, punto, y se acabó. Le eche sal o le eche azúcar. Y del árbol se aprovechan muchas cosas, sobre todo las hojas. Luego Roberto igual nos podrá decir todos los platillos o algunos platillos que se hacen con las flores, con las hojas, etcétera, etcétera. Todo mundo tiene miedo a que se le ponga negro el aguacate. Bueno, algunos más que otros. Entonces, también aquí hay tips de que no se te ponga negro, que si le dejas el hueso, que le pones limón. O sea, muchas técnicas y bueno, a las 12 horas ya se puso negro. Realmente sí le cambia el sabor, pero tampoco hay que espantarse tanto a las 3 horas, ¿no? Todavía sirve. Y bueno, obviamente sus características de ser el superalimento, como mencionábamos, lo puso en boca de todos. Y no solo en boca de todos, sino en la cabeza, en las llaves, en todos lados, aguacate. Por ejemplo, ese sombrerito que está ahí, exactamente cuando vine a Madrid, antes había estado en Italia. Me pasé fotografiando aguacates por todas partes. Ulises me acompañó a algunos lugares que entrábamos a un super y ¡ay, hay aguacates! Entonces, tomaba yo fotos. Bueno, ese sombrerito viene del mercado de Campo dei Fiori en Roma, porque en todos lados está el aguacate. Cada una de esas cosas viene de un viaje diferente, que fuimos coleccionando cosas de aguacate. A tal punto que ya hay el Día del Aguacate. Yo no sé si ustedes sabían que el 31 de julio es el Día del Aguacate. Y bueno, Booking, por si ustedes quieren ir a celebrarlo, les ofrece esta fantástica van, como dormitorio aguacate, donde entran y todo es de aguacate, las sábanas de aguacate, cojines de aguacate, para celebrar como debe de ser el 31 de julio. Y, bueno, obviamente, todas las propiedades alimenticias también se le ha adjudicado que te rejuvenece la piel, que te arregle el pelo, que te arreglan las uñas. Y mucho, pues es, la verdad, no es cierto, pero hay que checarle bien a la etiqueta. Hay muchas imitaciones y falso aguacate, que ahora todo tiene aguacate. Y una de las cosas padrísimas que encontramos fue el aguacate. O sea, gente que, vean lo que hace con la pulpa el aguacate, no se puede creer. Yo creo que este aguacate no está maduro, porque si no sería imposible. Hay que agarrarlo como verdezón para poder hacer esta locura de cosas. Y, bueno, obviamente ya se convirtió en la superestrella, no solo de la mesa, sino del Instagram, con todas estas imágenes de lo que se puede hacer con el aguacate, fotografías, pinturas, etcétera, etcétera. No, esas son colombianas, por cierto, es un fotógrafo colombiano. Y cadenas en Estados Unidos, como es Chipotle, que consumen toneladas y toneladas de aguacate, tiraban los huesos, tiraban las cáscaras y se dieron cuenta que podían sacar una línea de ropa teñida con el hueso del aguacate, que sirve para teñir, entre muchas otras cosas, que ya nos contarás. Y con la cáscara del aguacate, pues se está reciclando, haciendo vasos, cubiertos, etcétera, reciclables. Y claro, todo esto aderezado con gente como Gwyneth Paltrow, que el avocado toast, no sé si han oído, el avocado toast, que no es más que un pan tostado, una galleta con aguacate, pero lo convirtieron entre ella, Beyoncé, Miley Cyrus, que hasta se tatuó un aguacate. Y hasta el presidente Obama, que se peleó con el New York Times, porque al New York Times se le ocurrió decir que el guacamole se hacía con chícharo. Y digo, no, no, no. A Obama se le pararon los pocos pelos que tiene y digo, no, el agua del guacamole no lleva chícharo. Bueno, en fin, generó toda una discusión impresionante, hasta llegar a Meryl Streep, que se presentó para recibir uno de los múltiples Oscars, premios, etcétera, que ha ganado, con una venda en la mano, porque dijo, I have the avocado hand, es decir, tengo la mano de aguacate. Porque se cortó, cortando un aguacate, o sea, nosotros no lo podemos entender cómo le hizo, pero lo logró y gracias a ella se desarrolló toda una nueva industria de cuchillos para cortar aguacate. O sea, chequenlo en internet, no lo van a creer. Bueno, ahí en el libro también están puestos esos cuchillos. Bueno, y el libro, bueno, pues obviamente remata como debe de ser, con 51 chefs y 51 recetas de Perú, de España, de México. Y bueno, Roberto, que fue como el guía espiritual de todo esto, porque fue el primer chef que entrevisté. Tuvimos una larga entrevista ahí en su restaurante, en el Barracuda. Y de ahí, bueno, pues decidimos que teníamos que dividir estas recetas en entradas. Tenemos chefs tradicionales y todo tipo de cocineros y de chefs, porque queríamos que participaran. Por ejemplo, Ricardo Muñoz Urita, salsas, ¿no? Platos fuertes, Eva Millán, ella es española. Y aguas frescas, es otra cocinera tradicional. Y obviamente echándole azúcar al aguacate, cheesecakes, etcétera y demás. Aquí está la receta de Roberto, que está padrísima. Ya luego nos platicarás, el carabinero, porque él ha hecho una fusión increíble de productos españoles, con mexicanos, que es lo que más me fascinó, esa combinación imposible que resulta en cosas maravillosas, Jorge Vallejo, etcétera. Y aquí algunas fotos de algunos platillos que se incluyen. Queríamos terminar nada más con algunos datos del consumo del aguacate en España. España es el primer productor de aguacate en Europa. Esta, bueno, se están sembrando 19 mil hectáreas de aguacate. Estas son en Andalucía, que concentra el 97% de la producción, en estos en Málaga, en Granada y en Huelva y en Cádiz. Y este, imagínense, se espera ahora una producción de 150 mil toneladas durante el 23, y ahí está como aumentado la producción de toneladas de aguacate en España. Y ahora cada español se está comiendo 1.2 kilos de aguacate, que me parece poco comparado con otros lugares. No, porque yo creo que se consume más que eso, pero bueno, ese es el dato que encontramos. Y se está importando aguacate, que también platicaba yo con el productor de Colombia, se está, punto número uno se importa de Perú, segundo de Marruecos y tercero de México. Pero Perú es el aguacate que más se consume aquí. Y la variedad más consumida, desde luego, es el haz, el rey de todos. Pero no podíamos terminar una presentación nuestra. Ya vieron que la música es, digamos, el alma ahí que nos mantiene con todo. Y el libro tiene el huacaroc, obviamente, de botellita, de botellita. Y tiene, bueno, varias baladas, boleros, etcétera, relacionadas con el aguacate. Pero esta es nuestra preferida y así es que la tenemos que oír. Ya llegó la reina del barrio. Flor amargo. Y a Manititita presentan la cucuña del aguacate. Súbale, que súbale, que ahí voy Súbale, que súbale, que hoy voy Échele aguacate a ese molcajete Échele aguacate, aguacate Échale cebolla dentro de la olla Échele aguacate, aguacate Guacamoleche, pachole y el bozole Guacamoleche, pachole y el bozole Es pura sabrosura, no es fruta ni verdura Y viene de mi tierra el aguacatejas Es pura sabrosura, remedio a la amargura Ven únete a la cumbia del aguacatejas Bueno, yo me he aventado la presentación Pero quien se aventó el libro y todo lo que van a ver Que tenemos ahí los libros atrás fue Juan Carlos Hicimos este libro de manera conjunta Toda la locura editorial, lloramos, odiamos el aguacate Superamos la prueba Pero bueno, pues él es el que ha diseñado todos los libros de Trilce Así es que a todo dar Y bueno, Roberto, qué maravilla De veras, mil gracias por estar aquí Y a mí me encantaría que nos platicaras Porque yo supongo que haber llegado a España Y buscar productos de México hace más de 20 años Debe de haber sido un viacrucis ¿Cómo sacabas los ingredientes? Ahorita encuentras aguacates, pero hace 20 años Sí, buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación Después de esta presentación La verdad es que te sientes súper orgulloso De que te tomen en cuenta para un proyecto así Son verdaderos documentos esto Como mexicanos siempre es algo que quieres regalarle a alguien O sea, desde acá te traes varias tacopedias Y le dices, mira, entiende los tacos Son realmente libros de consulta Y son libros que, tanto el de los insectos Y todos los anteriores, yo los he usado Los aprecio mucho Y reflejan un México que a mí me gusta muchísimo Y que es bien desconocido Así que, primero que nada, felicidades Y muchísimas gracias a los dos Por esta invitación Y sí, yo creo que aquí habíamos varias personas Estaba viendo por ahí a Rita hace un momento Sí, no la había visto Pero seguramente ya tiene mucha más experiencia Hace 15 años o 20 Conseguir aguacate en España era muy complicado Había que irse Bueno, yo en mi caso me iba más hacia el lavapiés No encontrabas aguacate haz Sino era más bien como el que es más lisito Este que es en mantequilla o algo así Y cuando los encontrabas Comprar cinco y encontrar tres grises era una suerte Así que eso ha ido cambiando poco a poco Creo que el gusto por el aguacate Como tú dices, en el mundo en general Se ha puesto en valor Y es considerado como un superalimento Pero nosotros en México Yo siempre lo dije a forma de broma Pero es la mayonesa mexicana O sea, se lo ponemos a todo Sirve para todo Y es algo que acompaña En México los comemos Hay los que se comen hasta con la piel Entonces se comen con sal Y a partir de eso suceden muchas cosas Yo con algún amigo que ha ido español a México Le llama la atención que Que el guacamole en México no le pongamos tantas cosas Es que el aguacate está buenísimo O sea, sí cambia muchísimo la materia prima La cantidad de gracia es como comer jamón de este lado Por ejemplo, ¿no? Que es otra cosa completamente diferente Así que, sí, yo he vivido esa evolución De cómo ha ido ganando terreno en el supermercado Desde que era una suerte encontrarlos Hasta ahora que ya ocupan metro y medio Más o menos dentro de los supermercados Y que ya hay gente que te dice Que si es para hoy o no Eso no se entendía antes, por ejemplo Que es algo que en México siempre Sabemos, los mexicanos Lo agarramos un poquito y sabemos si es para hoy o no Y una evolución en todos los sentidos Yo creo que es un ingrediente que se ha ido Metiendo perfectamente En todas las cocinas Y que hoy está Y forma parte de los grandes restaurantes Desde luego no solo de cocina mexicana Sino de cualquier tipo de cocina Es muy flexible Vive un gran momento, como tú decías Se ha puesto en valor de una forma increíble Y tiene muchas cosas que nos hace que paguemos Incluso a veces muchísimo más De lo que pagarías por cualquier otra fruta Pero con tal de tenerlo Entonces, para los mexicanos Como todos saben aquí Pues es una forma de empezar una comida De empezar De resolver también la cena Con una tortilla y un aguacate Es probable que ya no pasaste hambre Esa noche Un poquito de sal y estás listo Así que Todas las derivadas que se han hecho de eso Hoy se hacen telas Nosotros Alguna vez te conté en esa entrevista Que Trabajamos Con un par de universidades Aquí en España Que Porque nosotros más o menos Utilizábamos en restaurante Entre 600 Y en En temporadas de más Una tonelada a la semana Más o menos De aguacate Entonces vas juntando Una cantidad de huesos Impresionante Y de las pieles Entonces Pasaba Desde hace 10 años más o menos Pasaban por ellas Y al principio No sabían que iban a hacer con ellos Pero Unos chicos de la universidad Nos pidieron hacer un proyecto con ellas Y Han derivado en Algunos textiles Biodegradables Están haciendo unos Tenis Unas zapatillas También con aguacate El aceite de aguacate Que también es como muy popular Y que cada vez Se utiliza más para terminar Algunos platos Porque tiene muchas Propiedades Y En general Creo que Es un producto Que nos gusta a todos Es difícil Alguien Bueno yo no he conocido Alguien que no le guste guacamole Por lo menos Y Y que Nos abre Las puertas Como mexicanos En todas partes Oye ¿Cómo has Vivido? Bueno Se entiende muy bien Tú eres mexicano Y Usas el aguacate En tus platillos Pero Gente que no te imaginabas Que le iba a poner aguacate A las cosas Como es el caso De los japoneses Y de los chinos O sea ¿Cómo has vivido Esa evolución Del aguacate? Supongo que entre Muchos otros Productos Pero el aguacate Pues obviamente De calle Ha sido el más popular ¿Cómo has visto Esa incorporación Del aguacate En otro tipo De cocina? Bueno Lo primero fue Yo creo que Empezó a ver proveedores Que eran buenos Y que eran constantes Entonces ya podíamos Como restaurante Poder ofrecerlo Como un producto Que estuviera en tu carta En tu menú Y que sumara Entonces a partir de eso Yo he visto Sí que la cocina asiática Es como la que tiene Mayor aproximación Fuera de la de México Al aguacate Pero yo creo que hoy Los cocineros de alta cocina Lo suelen incluir En muchos de sus De sus platos Y en México De 10 a 15 años Para acá empezamos A asarlo Empezamos a asarle A darle como otras elaboraciones Que no solamente eran El utilizar Como para guacamole Y entonces Eso ha derivado En varias elaboraciones Que entran a cocinas Internacionales Es decir Para postres Yo en México Nunca había probado Un aguacate dulce O sea Llevado a postre Y aquí las primeras veces Lo empecé a Probar como una fruta Y como algo que Le ponían Desde leche condensada Que me pareció tremendo Pero le ponían Un poco de todo Para poderlo hacer dulce Y poder comerlo Ahora hay muy buenos Entonces ahora Si te da oportunidad De poder hacer Salsas En los desayunos Cualquier restaurante Que ofrezca desayunos No puede dejar de ofrecerlo La gente Es un reclamo Que todo el mundo Parece que nacimos Comiendo aguacate Y también Como siempre pasa En los productos Yo creo El conocimiento De la gente Hoy la gente Sabe pedirlo Sabe que el haz Es el bueno Y que Hay que Tocarlos un poquito Para saber Y que hay que pedirlo Eso Para hoy O para mañana Entonces creo que El aguacate Ha ido avanzando Porque se ha tenido Mejores proveedores Porque tenemos Más oportunidad De encontrarlo En todas partes De verdad que parece Negrótico Pero cualquiera Que lleve aquí Más de 15 años Sabe que el aguacate Era algo Como las tortillas Y como muchísimas cosas Que no había aquí Chiles Ni había nada Exacto 15 años Que tampoco es muchísimo Entonces Se ha ido Es verdad que España Es un centro neurálgico De la gastronomía Y que aquí se generan Gastronomía Para exportar A muchísimas zonas Tenemos Está David Muñoz Que está considerado El mejor cocinero Del mundo Y que está En Madrid Entonces Que toda esta gente Y que todo lo que sucede Gastronómicamente En España Y específicamente En Madrid Sea tan revolucionario Pues desde luego Hace que muchos De los productos Mexicanos Yo O sea Hoy estamos hablando Del aguacate Pero cilantro También era igual De complicado Conseguir hace muchísimo tiempo Hoy puedes conseguirlo Y lo que nosotros Llamamos limones Que son limas También era muy complicado Entonces un guacamole Era Hoy es un lujo Que nos podemos permitir En España Pero sí que Para los grandes restaurantes También creo que Fue esa apertura Es un Como cocinero Es un ingrediente Muy versátil Es muy noble En el sentido De que Lo puedes llevar Eso a dulce A salado Lo puedes cocinar Lo puedes dejar crudo Dependiendo del punto De maduración Lo puedes utilizar Para una cosa O para otra Yo creo que todos Nos hemos aprovechado De eso Y del muy buen momento Que vive Para integrarlo En los platos Y estoy convencido De que Los grandes restaurantes De España De España Por lo menos Lo utilizan En sus cartas De forma habitual Y lo que Y lo que sí Era curioso Era como mexicano Que es lo que le pasó Justamente Que estabas pasando La diapositiva No lo sabían cortar Y entonces Es algo que los mexicanos Nacemos casi Sabían cortarlo Y luego con la cuchara Que vas haciendo Tus rebanaditas Para ponerlo en un taco Algo así Yo la primera vez Que me vieron En la cocina Yo tengo un equipo De solamente gente española Al principio En el punto MX Y la primera vez Que me vieron coger Con una cuchara Y empezar a hacer La rebanada perfecta Que va en los tacos Perfecto Con una soltura Como en mi casa Pensaron que se me había ocurrido A mí Les parecía que era Una idea inteligentísima Dejé dos horas Que supieran Después que no Pero es eso O sea No sabían ni cómo pelarlo Ni cómo O sea Es algo que sí se nota Que es nuevo Como fueron los kiwis Hace 15 años También para todos Que nadie sabíamos Que era Ni cómo se comía un kiwi Aquí está Rita Sánchez Exactamente Que ella también fue Una de las pioneras Aquí en la cocina mexicana En España Tuve el privilegio De estar hoy En un Pues en un programa Que va a salir Aquí en el canal De la Casa de México Y me contaba Lo mismo que tú O sea Como ¿No? Los chiles El cilantro Todo aquello Era imposible E hizo un guacamole Buenísimo Seguro, seguro Ahorita fue la primera Que empezó a hacer Que empezó a abrir brecha Aquí ¿Cómo? Diferentes A todo dar Y bueno A mí me gustaría Si hay un público Muchos relacionados Con el aguacate Está ¿Por dónde está Alguien que trae Un aguacate ¿Cómo se llama? No fosilizado Ahí está Leofilizado No sé cómo se llama Eso Leofilizado Eso Muchas gracias Felicidades Juan Carlos Y vamos Bruno Que ya eres más famoso De Cantinflas Después de Masterchef Ya eres el No Y qué bien lo hiciste Y qué recetas Qué maravilla Qué orgullo No, no Pues claro que sí Yo soy mexicano Y español ¿Ok? Entonces no Pues le contaba Débora y a Juan Carlos Que estamos Empezando a producir Este aguacate Heliofilizado Que es 100% aguacate Que es 100% Haas Que es 100% Tiene todas las propiedades nutritivas Y bueno Me gustaría Si le he dado a ellos Pero Bruno Si tú quieres probarlo Encantado Yo encantado Es lo más fácil del mundo Porque lo pones en un bol Le echas un poquito de agua Y tienes aguacate Aguacate con su color verde Que dura mucho más Y aguacate con su sabor intenso Que dura mucho más Precisamente por el proceso De heliofilización Bueno aquí Si tenéis preguntas Le preguntéis a mi hijo Que es agrónomo Ah vaya Muchas gracias Muy bien Yo no sé eso Pero ahí tienes esto Ahora te lo doy Oye y solo por curiosidad ¿Qué aplicaciones tienen actualmente? O sea que la gente ¿Lo está usando para eso? ¿Para guacamole? ¿O qué están haciendo? Bueno Se llama masamol guacamole Pero se puede utilizar para cualquier cosa Lo hemos usado para postres Mi esposa que es gran cocinera Hace postres con él Pero igual la remanadita O lo que quieras Es que es 100% aguacate Aquí no hay más que A ver cómo se produce Agarras el aguacate Que como has explicado tú muy bien México es el productor más grande del mundo Pero hay muchísimas regiones de México Que no pueden exportar a Estados Unidos ¿No? Entonces ese aguacate Es un aguacate excelente Es hash Lo compramos Agarras el aguacate Le quitas la piel Le quitas el hueso Haces unas laminitas Se congela Y se liofiliza Que es un proceso de 12 horas Es lo más caro del producto El liofilizarlo Pero te permite tenerlo así años O sea no se te estropea Lo tienes en tu anaque Como decías tú Es para hoy No, es para dos años O sea que En realidad Pues si lo pruebas Y nos das tu opinión Muchísimas gracias Seguro que sí Me encantado Bruno Taiza Lo ha probado Le ha gustado mucho Miquel Alonso Por supuesto Y toda esta gente De los chefs A los que hemos tenido acceso Porque si ha sido un proceso Que le contaba Juan Carlos De más de dos años Con catedráticos de la Ibero Estudiando la fórmula Porque necesitas una fórmula Que aplicarlo Oye Está súper interesante No, yo he aprendido Todo lo del mundo Del aguacate Muchísimas gracias Pues muchas gracias Bueno lo pondremos Con lo que sí tiene aguacate De verdad Porque el 90% De los productos No podíamos mencionar Marcas desde luego Pero todos esos productos Milagrosos Que prometen Que el pelo Que todo es pura patraña Entonces da gusto Que pues a ver si Te creemos Que sí es cierto Eso Aquí Vamos al comercial Adquiéralo Guacamole Oye ¿Y ese aguacate mexicano O ese aguacate sí? Ah bueno Entonces sí lo vamos a promover Oye Y estaba por aquí Alguien que me decía El productor de aguacates En Colombia Y hola A ver si No porque me comentabas Que se está importando El aguacate Perú Pero en realidad Podría importarse Más de Colombia Y lo mismo decimos Los mexicanos Sí bueno La verdad es que El aguacate mexicano Sabemos que Sabemos que el 90 o 95% Sale para Estados Unidos Y Canadá Por el G3 También por la facilidad Por las distancias Por los tiempos De transporte El aguacate El aguacate de Perú Tiene mayor aceptación Aquí por la calidad Y también ha habido Y también ha habido un problema genético En cuanto Lo que es la calidad Del aguacate De México Que han traído aquí Y es que ha madurado negro Creo que es porque No lo han Cortado Lo han recolectado En el momento adecuado La materia seca Que tiene el aguacate Es la que termina afectando Precisamente El grado de maduración En el momento que se corta Y bueno Colombia Comenzó a hacer la producción Y nos encontramos Con algunas barreras Realmente de tipo político Queriendo desacreditar Realmente el cultivo Pero ha habido personas Que han llegado Con las buenas intenciones De aprovechar los suelos colombianos El aguacate colombiano Es muy bueno Igual que el mexicano Igual que el peruano Pero que ocurre Que no tenemos La experiencia Que nos lleva a Perú En cuanto a lo que es El embalaje Y la calidad Para exportación Y hay algunas cositas Que tenemos que seguir mejorando Pero que es de excelente calidad El aguacate En Colombia Lleva Es nuevo Por decirlo así Se lleva cultivando Aproximadamente Unos 8 años O 10 años Aproximadamente No se lleva más Anteriormente Se cultivaba Otro tipo de aguacate En una zona Muy pequeña De Colombia En unos departamentos Que eran los que realmente Consumían aguacate Inclusive en algunas zonas De Colombia En el interior En Bogotá No lo conocían tampoco Y más que todo Se utilizaba En la gastronomía En la zona de la costa En lo que era Cartagena En lo que era San Andrés Bueno Más que todo Era de ahí Después llegó Una cadena hotelera Y impulsó Y le dio Un boom Al consumo de aguacates Porque lo consideró Un plato Permanente Dentro de su Menú En el hotel Entonces eso fue Ayudando mucho Pero ahí vamos mejorando Muy bien Pues sí Increíble Te digo que tenemos Una entrevista Con un Empresario mexicano Que en una cantina Conoció a alguien Que le dijo No, no, no Está más barato Plantar aguacate Haas en Colombia Que en México Y se fue a plantar Aguacate Haas Con gran éxito Bueno El aguacate Tarda mucho En madurar Cinco años Te tardas en Tener una primera cosecha A cuatro años y medio Ok, pues a todas No sé si alguien Tiene alguna pregunta Duda Aguacatera Que podamos Aquí compartir Hola Una pregunta Bastante tonta ¿Cómo se reconoce Un buen aguacate? En plan Voy al supermercado ¿Y cómo lo veo? Bueno Lo primero Tiene que ser Aguacate Haas Yo creo Eso sí Se lo estás preguntando Mexicano Y tiene que ser Haas Yo ahora hace rato Sé que Señor de Colombia Me va a ver un poco raro Pero tiene que ser Haas Esa es una De las grandes diferencias Que es el de la Piel rugosa Después de eso Es importante Si quieres que dure Algunos días Un par de días Que tenga el rabito Que tenga el pedúnculo Porque es ahí Donde empieza a oxidar rápido Si estoy diciendo algo mal Me corrige alguien Pero yo lo voy Lo voy a decir Con seguridad Y entonces Esa parte Donde tiene el pedúnculo Donde tiene el rabito Ahí conviene Apretar un poquito Y si está Ahí ves Más o menos La textura Que puede llegar a tener Y es cuando Decides si está Bien o no Pero o sea La idea es hacerlo desde ahí Para que no arruines La parte de la Más carnosa ¿No? Sí, te lo llevas Exacto, sí Entonces Lo mejor es Tocarlo por ahí Un poquito Y tiene que estar Exacto Si no compra No me ayuge Exacto Pero tiene que ser Imagínate que te apretaras Un poco la mano O sea Tiene que penetrar un poquito O sea Que no sea tan firme Porque si no Si es una piedra Normalmente Y yo creo que un aguacate Es preferible Comparlo un poquito Más duro Y te lo vas llevando A casa Y dejarlo así A que esté pasado O sea Esa sería mi recomendación Siempre es Los mexicanos preferimos Que se madure La casa Dos o tres días Ya sabes Que si lo pones Cerca del calor Por ejemplo O tu truco de abuela Lo envolvían en periódico Y se metía Abajo del horno Y ese no te falla Entonces O sea Cuando no están maduros Y los necesitas Para el día siguiente Nosotros en Punto MX Pasaba eso Hace mucho tiempo Que teníamos que madurarlos Los poníamos en periódico Y los dejábamos Por la noche Cerca del calor Entonces eso ayuda A la maduración Y O eso creemos Y al final Te termina quedando Fácil para usarlo Pero Pero no es fácil O sea Si hay que Echar a perder varios Para poder Luego después de eso Entender cuál es el bueno Perdón Tenemos por acá atrás Una pregunta antes Ah Perdón Nada Te quería preguntar Si tienes algún truco Para la oxidación Sin que cambie mucho el sabor ¿No? Como por ejemplo Como con las manzanas Con todo esto Que se les pone limón Pero de alguna forma Alteramos bastante el sabor Si hay algún truquillo Que tú sepas Como para retrasar Un poco el proceso de oxidación Gracias Muchas gracias Pues yo creo que depende También del uso Que le vayas a dar Es decir Si vas a ser para guacamole Que ya está machacado Lo sacas Sacas la pulpa Quitas los huesos Esto es Yo creo que es creencia mexicana A mí Nunca lo he comprobado De dejarle el hueso Se supone que retrasa La oxidación Es decir Si tú Sacas la pulpa De cinco aguacates Hay que dejar un par de huesos En ese machacado Y eso retrasa un poco La oxidación Pero nosotros en el restaurante Lo que hacemos Es que los machacamos Por la mañana Y después ponemos film De ese papel de plástico Pegado Para que no entre nada de oxígeno Y luego a la nevera Al refrigerador Entonces es como mejor Aguantan Si quisieras hacerlo Para guacamole Soporta que le pongas Un poquito de limón Porque como se lo vas a poner Al final el guacamole No pasa nada Y si quieres No aportar mucho sabor Un poquitito de aceite Puede ser En el caso de México Utilizamos casi siempre De girasol Entonces ese no aporta El sabor que aporta El de oliva Y queda mucho más neutral Así es que Es un tema de oxidación Entonces entre menos Aire y luz tenga Va a tener mucho más tiempo De vida Pero lo mejor Y la verdad es que Lo más complejo Es usar los del día O sea El guacamole Sí sabe diferente Al día siguiente Para unas horas Y hacerlo previo Está muy bien Pero si quieres Machacarlo un día antes Y usarlo el día después No es muy buena idea Se separa un poco Se hace más líquido Pierde textura un poco Se separa la grasa O sea Lo mejor en el aguacate Es usarlo casi Y en el momento Exacto Nada Y entonces Solamente preguntaba ¿Qué diferencia hay Entre las variedades De aguacate? Bueno yo me parece Que soy experto en aguacate Si no se va a contar Lo que yo sé Pero aguacatero profesional Aguacatero mayor Pero Sobre todo Yo creo que es un tema De sabores De texturas El aguacate colombiano Es un aguacate Que es súper flexible Entonces para cocineros De sushi Es increíble Porque te da esa parte Como de mantequilla Y puedes rular muy muy bien Con eso Además de ser más grande Entonces tiene una versatilidad Muy amplia Para poder hacerlo Con un pelador De esos de pelar patatas O algo así Lo puedes cortar muy bien El mexicano Tiene una firmeza Que queda muy untuoso Para el guacamole Por ejemplo Entonces Y el pequeñito Este que es más anizado Porque la piel Tiene un saborcito Como anizado También depende Del tratamiento Que se le vaya a dar Yo lo que sé Es que Pero ahí sí Creo que a lo mejor Hay gente que sabe más En cuanto a las diferencias De sabores Pero es un tema De las proporciones De grasa Que puedan llegar a tener De lo mantecosos O no que sean Que es un valor Que lo sean Y las texturas O sea Creo que es Entre más graso Te da oportunidad De tener otras elaboraciones Y entre un poquito Más seco Y más firme Es como lo solemos usar En México No sé si alguien Tenga alguna Otra observación de eso Pero yo creo que es así Bueno Rita La chef Rita Sánchez Hoy en la mañana Me enseñó algo Que yo no sabía ¿Le quitó? ¿Por qué no nos dices? Vente para acá Rita Porque Le quité el rabito Pero tampoco Puedes ir en el súper Ay perdón Tampoco puedes ir en el súper Quitándoles a todos El rabito Porque si no Entonces van a oxidar Sobre todo que no te vean Exactamente Pero normalmente Siempre me decía Mi mamá Haz de cuenta Que era Lo que dices tú Tocarlo de arriba Que estuviera un poquito Más Este Que no estuviera muy Muy Flojo Que estuviera un poquito Aguado No aguado Pues Firme Pero también Le quitaba Haz de cuenta Que el rabito Entonces cuando lo veías tú Verde Estaba perfecto Porque hay unos Que ya están muy oxidados Pero el problema Es que si tú le vas quitando A todos Pues vas oxidando El producto Y también me contaste Un truco Con el hueso ¿De qué? Del aguacate Ah bueno Es que yo por ejemplo Aquí lo que hago Es lo que hacía Era quitar Cuando quitaba el hueso Le ponía unos palillos Lo ponía en el agua Para que saliera la raíz Pero también lo sembraba Porque con las hojas Tú sabes que podemos hacer Variedad El mirciote Y muchísimos Los tamales Y otras cosas Que hacemos Frijoles también Que a veces le pones Las hojas del aguacate Y era eso O sea nunca me dieron Aguacates Pero siempre tengo ahí Las hojitas Para lo que necesite Para el uso personal Sí que era un sabor Como anisado La hoja Que es delicioso Como si fuera La hoja santa Diferente Pero parecido Sí exacto Yo tuve la oportunidad De estar en Oaxaca El año pasado Y hacer una barbacoa Que eso también depende En Hidalgo Mi familia es Hidalgo Y una barbacoa Es un plato Que se cocina debajo de la tierra Y lo envuelven en Hidalgo En pencas de maguey Que es la planta Que más hay en Hidalgo Pero algo que nunca había visto Es que en Oaxaca Es con hoja de aguacate Y luego hoja de plátano Que es lo que tienen ahí Entonces sí que cambia el sabor Y es Eso Tiene un sabor como anisado Un poquito A los frijoles negros Les queda muy bien Una hojita asada Molida Es como truco de De casa De abuelita Pero eso le da un sabor Distinto Es el Como decimos en México El no sé qué Que qué sé yo Que queda riquísimo Alguien tiene alguna Por ahí una pregunta Aquí Hola buenas Mi pregunta es Hay razones Porque es que Creo que todos concordamos En que en el supermercado Un aguacate es muy caro Entonces si hay razones específicas Del por qué El aguacate tiene un precio Tan elevado Y soy de Honduras Y además tenemos mucha influencia De México Con respecto al aguacate No nos puede faltar en el plato Y esa es mi pregunta La razón por la que el aguacate Es tan caro Yo creo que es un tema O sea Será una suma de factores La primera es la temporalidad Hoy queremos aguacate En todo el mundo Y eso Hace que cueste Y se desayuna en Holanda Igual que en Oaxaca Y eso pues también cuesta Y lo hace Lo va haciendo más escaso Y finalmente la escasez Hace que el precio suba Y que es un plato Que como decía Deborah Hace un momento Lo comíamos en México Y estaba como No defenestrado Pero no era La revolución Que es hoy El aguacate Ni había camisas En Italia De aguacates Entonces es algo Que sí creo que Ha ido haciendo Una gran diferencia Y que la planta Tarda un montón En crecer O sea yo Tú lo dijiste un poco En broma Lo de los cinco años Yo tenía entendido Como siete Entonces mucha agua El tiempo de espera Y que últimamente Todos Los chefs Tenemos mucho que ver Con eso Pero queremos Que todo esté perfecto Entonces cuando llega Con un golpecito Pues lo sacas Y eso hace también Que se vaya Encareciendo Pero no sé Ahí sí yo Que tú tienes más información Creo que es el tema De tanta demanda Que hace que se tenga Que encarecer Para que pueda satisfacer O sea lo del día Del Super Bowl Es una locura De 180 toneladas Es una O sea ni en México Se consume eso Es un dato Súper interesante 131 mil toneladas En un día O sea es una locura Es bueno Y que eso Que echarle cebolla Tomate y limón Y se convierte En 200 y tantas mil toneladas De guacamole O sea Es una locura Bueno yo espero Que algún día Este disponible Este libro Aquí en España Ha sido Una experiencia Padrísima Estar aquí Bueno Guay Como dicen ustedes Muy guay Y muy agradecida Con la Casa de México Con Jimena Caraza Con Susana Pliego Que gracias Susana Un placer Estar aquí Con ustedes Con José Carlos Que nos ha ayudado Tanto en todo Este proceso Que está por allá Toda la comunicación Y de todo Lo que tuvo Que hacerse Para que esto Fuera posible Y pues muchas gracias A todos ustedes Por estar presentes Ojalá Podamos compartir En un futuro El libro Tanto aguacate Como tacopedia Trajimos solo Algunos ejemplares Por si No le pueden Encar el diente Al aguacate Pero si al libro Así es que A falta de pan tortilla Como dicen por ahí Y gracias a todos Y bueno pues Esperamos vernos Muy pronto Ya con libros Aquí en España Mil gracias Y gracias A la Secretaría De Relaciones Exteriores Y a MECSID Que hicieron posible Que estuviéramos aquí Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos